Estamos hablando de Juli y que la novia se va a dar leche el año que viene ¿Y? Jale, jale, me estoy jodiendo que voy a romper la cabeza Si, voy a saltar a la cámara No, estoy loco, boludo ¡No me jodan las pelotas! ¡Está tranquilo, boludo! ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, qué es eso? No jodas, boludo Yo voy a romper la cabeza Bueno, está bien, está bien, está bien ¿Está tranquilo o no? No estoy tranquilo, estoy loco, boludo Pero está todo, ¿por qué está loco? ¿Por qué está loco? ¿Por qué está loco?